Muy buenos días, nuestro siguiente invitado es Patricio Ramia, candidato a la Prefectura de la SUAE por el Movimiento Creo. Bienvenido, señor candidato. Quisiéramos comenzar con un tema del que muchos han hecho eco en la provincia de la SUAE y es vinculado justamente a la situación vial en la provincia. ¿Qué propone usted en esta área? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Fernando. Permítame iniciar deseándoles a todos los teleaudientes éxitos en este 2014. Sin duda el tema vial es un tema muy conflictivo. Estamos con 37% de vialidad rural prácticamente olvidado, deteriorado. Estamos hablando de prácticamente 3.000 kilómetros que hay que arremeter, que hay que trabajar, pero con urgencia, porque la zona rural es la zona productiva de la provincia de la SUAE. ¿Qué tipo de vías justamente están dentro de estos 3.000 kilómetros? Las vías fundamentalmente productivas, es decir, las vías que unen las parroquias con los centros productivos, con el campo, con el agro. ¿Las denominadas vías de tercer orden? Efectivamente, ese es el sistema de red terciario, ya que existe un sistema de red secundario que es en cambio el que une parroquias y el que une sectores poblados. Fundamentalmente hay que apuntalar el sector productivo y es por una razón, porque en el sector productivo es donde se genera la riqueza, donde se genera el producto que en los mercados se distribuye y se comercializa. Es decir, hay que apuntalar también la producción en la zona rural para poder respaldar aquella en los mercados, en las ciudades, en la parte productiva. ¿De dónde saldrían los recursos justamente para poder dar tratamiento a estos 3.000 kilómetros de vías? En determinado momento, una de las opciones era el cobro de peajes, pero ¿cuál sería la alternativa en el caso de que usted llegue a la prefectura? Nosotros tenemos una propuesta de contribución, una propuesta de descentralización efectiva donde podamos trabajar conjuntamente municipios, consejos, el consejo provincial y evidentemente juntas parroquiales. Inicialmente, para trabajar con las juntas parroquiales lo que se pretende es entregar un presupuesto que permita, o mejor dicho, más que presupuesto efectivo en dinero, una maquinaria elemental, es decir, una retroexcavadora o una volqueta, que permita a las juntas parroquiales tener su propio equipo caminero para mantenimiento, de tal manera que esto ayude a coayugar ya en las juntas parroquiales la atención directa en su sector y de alguna manera trabajar en la vialidad terciaria y en la vialidad productiva, en la vialidad que ha sido olvidada, para aportar de alguna manera desde el consejo provincial con material y equipamiento. Esto se puede hacer porque existe en el Azuay, por lo menos, en una tasa solidaria que se está pagando por parte de la ciudadanía y que estos recursos, en teoría, deberían ser distribuidos o entregados a las juntas parroquiales, a los gobiernos autónomos rurales. Sin embargo, ha habido trabas y ha habido limitaciones que no ha permitido esta entrega efectiva de recursos. ¿Cómo optimizar justamente el tema de la tasa solidaria? A través, precisamente, de convenios internacionales, accediendo a cooperación de fondos internacionales que permitan, sumado al dinero que se recauda por concepto de tasa solidaria, adquirir un equipo caminero que dé una descentralización, que permita a las juntas parroquiales trabajar con su propio equipo caminero y dar mantenimiento, al menos elemental en primera instancia, al sistema vial terciario. Ahora, yo estuve revisando algunos comentarios que hizo usted, previa a esta entrevista, en torno a sus propuestas, y uno de ellos está vinculado a la producción y comercialización artesanal. Usted habla de buscar mercados internacionales, justamente, para estos productos. ¿Cuál sería la estrategia, justamente, para poner estos productos afuera? Bueno, indiscutiblemente, eso es algo que ya se está haciendo aquí en el país. Si no, basta conocer la realidad de Otavalo, por ejemplo, que es un orgullo nacional, para saber que la producción de Otavalo se está comercializando en el mundo entero, y se está comercializando a través del esfuerzo de su propia población, de sus propios comerciantes. Es lo que pretendemos hacer, pero reprisar con el apoyo y respaldo de la Prefectura Provincial, a través de centros de comercialización en diferentes países del mundo, con una promoción y con una, fundamentalmente, pues, campaña de difusión de los productos locales, que nos permitan llegar a mercados internacionales. ¿Qué productos locales, por ejemplo? En el Azuay, somos extremadamente productivos. Si vamos al CICIC, tenemos sombreros, por ejemplo, de paja toquilla. En Gualaseo, sin duda alguna, el calzado, que ha despuntado y ha podido, pues, llegar a mercados nacionales, e incluso a una parte pequeña de mercados internacionales. Chordelé, caracterizado por la producción de joyería. Vamos hacia la parte sur de la provincia, los lácteos de San Fernando, en todas sus líneas. Armar quesos de mesa, por ejemplo, que no se están produciendo actualmente, pero que se podrían producir para exportarlos y comercializarlos en el mundo. Lo propio Girón, hablar de la producción costanera de nuestra provincia, ya que tenemos por lo menos dos cantones en la parte costanera de nuestra provincia. Y eso nos permitiría producir frutales de costa, que nos ayudarían a hacer conservas, por ejemplo, que podríamos apuntalar en la producción. Es decir, Azuay tiene una producción muy amplia para poderla promocionar a nivel nacional e internacional. Otro de los aspectos que usted ha propuesto es el vinculado al turismo rural. ¿Cómo potencializar esta posibilidad en el Azuay? El agroturismo no es nuevo, no es algo que pretendemos inventarlo, es algo que ya en otros países se viene desarrollando. Y en el nuestro, a medida de que se ha podido, de alguna forma, pues, viabilizar el agroturismo, se tiene en la parte de San Juan, por ejemplo, Gualaseo, se tiene en la parte del CICSI, algunos sectores que han iniciado o han arrancado con esta propuesta iniciativa. Es decir, ¿qué le interesa al turista? Llegar a sectores donde tenga los servicios elementales para poder, pues, mantenerse allí, es decir, un hospedaje, alimentación, y que esto, de alguna manera, le invite o le permita conocer al agricultor desde la mañana, desde las 4 de la mañana, que sale a hacer sus trabajos agrícolas, acompañarlo durante el proceso de su trabajo agrícola, acompañarlo en el proceso de ordeño, por ejemplo, de la vaca, y llevar a su mesa, llevar a su, pues, desayuno, el alimento recién cosechado en frutales, en hortalizas, y sin duda también en cuanto a lácteos. Eso nos permitiría tener un interesante flujo de turismo hacia nuestra provincia. ¿Será suficiente eso, señor Ramia, y hablando ya de lo político, y tenemos unos pocos segundos, ¿será suficiente eso para ganar a otros candidatos considerados fuertes, del actual candidato y prefecto, y también el candidato oficialista, la candidata oficialista? Nosotros no estamos aquí para competir con nadie, no estamos para ganar o para perder. Yo creo que hay una provincia que tiene que cambiar, hay una provincia y una estructura que creemos puede ser diferente, y en esa condición, entonces, nosotros nos preocupamos de elaborar, armar y estructurar nuestra propuesta. Lo que el resto haga o deje de hacer es una situación que sale de nuestras manos y que no es de nuestro interés. Yo creo que tenemos una propuesta firme, creo que tenemos un proyecto estable y sustentable para una provincia que puede cambiar, que puede estructurarse desde otra perspectiva y que va a tener días mejores. No somos políticos, somos gente que trabajamos y hemos trabajado a través del CREA y otras instituciones en el servicio, sobre todo al sector agrícola, al sector ganadero. Conocemos la provincia y eso nos permite hablar con la franqueza con la que hoy estamos conversando, mi querido Fernando, en temas como vialidad, en temas como turismo y obviamente el tema agrícola, que es de vital importancia para nuestra provincia. Muchas gracias, muchas gracias Patricio. Patricio Ramia, candidato a la prefectura de la SUA y por el movimiento CREO. Una pausa, ya volvemos con más. Gracias.